hola chicos bienvenidos a la cocina de sandy hoy vamos a hacer una receta super fácil y super rica tarta de coco con dulce de leche no se la pueden perder medio kilo de dulce de leche repostero necesitamos que sea repostero por la consistencia también tengo azúcar 150 gramos 150 mililitros de crema o nata para batir tres huevos medianos la base de la tarta tenemos la receta en el canal de la cocina de sandy 250 gramos de coco y una cucharada de vainilla lo primero que tenemos que hacer en la parte del coco porque necesitamos que se hidrate así que vamos a preparar primero perdón vamos a agarrar los huevos lo vamos a poner en un bol más grande y los vamos a batir un poquito una vez que ya los desarmamos así vamos a agregarle el azúcar importante cuando ponemos azúcar en huevos siempre hay que trabajar rápido para que se mezcle bien porque el azúcar cocina el huevo ok así que vamos a hacer así listo y ahora sí le vamos a agregar la vainilla y la crema vamos a poner la crema o nata no vamos a revolver lo vamos a mezclar así ahora le vamos a agregar la vainilla y lo vamos a mezclar todo un poquito más no es necesario batir demasiado y entonces ahora le vamos a ir agregando el coco de a poquito para que no salte para todos lados así que lo dejamos acá este poquitito y vamos a empezar a mezclar esto así tenemos que mezclar todo el coco y dejarlo reposar como les dije antes 10 minutos en la refri como mínimo para que se hidrate bien el coquito vamos a poner la otra parte y así de sencillo es esto bueno mientras dejamos este que se hidrate bien el coco como les dije recién en la refrigeradora lo que vamos a hacer en la parte del dulce de leche tengo mi base de tarta que el que no la sabe hacer puede buscar la receta en el canal de la cocina de sandy y lo que vamos a hacer es ponerle una base de dulce de dulce de leche tiene que ser generosita y otra cosa que les voy a decir no se olviden que tiene que ser repostero porque si no el otro tiene una consistencia más blandita y en el momento de poner el coco y cocinarla y todo eso se va a ablandar y no queda bien así que sí o sí tiene que ser dulce de de leche repostero así de esta manera yo lo puse en una manga porque es mucho más fácil de repartir si no lo quieren poner en una manga o en una bolsita con una cucharita mojándola pueden estirando estirar perdón el dulce de leche así de esta manera tengo una manga pastelera preparada si no tienen manga pastelera lo pueden hacer poniendo pedacitos así con una cucharita da igual yo voy a rellenar la manga que ya tengo preparada acá el coco estuvo en la refrigeradora por lo menos 15 minutos podría haberlo dejado un poco más así que si no son tan impacientes como yo tranquilamente lo dejan un rato más así vamos a poner esto como corresponde y ahora lo vamos a empezar a poner sobre el dulce de leche bueno como les dije antes yo voy a hacer como unos pequeños copitos y ustedes lo que pueden hacer si no lo quieren usar la manga así pueden hacerlo con la cuchara así vamos a ir cubriendo todos los huequitos de esta manera y si no lo quieren hacer con manga ni con cuchara simplemente ponen el relleno en el centro lo desparraman con una con una espatulita una cuchara con lo que tengan y también queda muy lindo pero siempre a la vista un toque personal queda mucho mejor listo termine de decorar la ahora la voy a llevar el horno tengo un horno de 175 grados tiene que estar caliente porque porque lo que vamos a hacer es cocinar nada más que la parte de arriba así que si podemos echarle el fuego desde arriba mucho mejor cuando veamos que los coquitos empiezan a estar las puntitas ya marroncitas está lista para sacarla yo calculo 10 minutos vamos a ver y ya les digo acabo de sacar mi tarta del horno en total estuvo 20 minutos y quedó de esta manera ven en las juntas de cada coquito que hay como humedad eso es así como tiene que quedar es el almíbar que se forma con el azúcar no traten de cocinar lo demás porque si no va a quedar muy seco chicos llegamos al final de la receta lo ideal es que lo dejemos enfriar muy muy bien antes de cortarlo y desmoldarlo pero yo como no me aguanto las ganas les quiero mostrar cómo está adentro así que le voy a hacer un corte no me critiquen por favor si se me rompe porque es muy posible que se rompa al estar caliente es muy posible que se rompa pero se los voy a mostrar tengan en cuenta que cuando esto sale del horno cuando esta tarta espectacular sale del horno todavía le falta la humedad de estar asentadita si nosotros la dejamos enfriar la masa se humedece un poco y no se rompe tanto así que vamos a no me critiquen no sean malos vamos está buenísima llegamos al final de la receta está buenísima cuando se enfríe esto va a ser una bomba no se la pueden perder bueno espero que les haya gustado si les gustó que me regalen un me gusta que se suscriban a mi canal y no dejen de seguirme en todas estas redes sociales que aparecen aquí abajo les mando un beso gigante nos vemos la próxima y